Música Bueno, y luego regresaste a Puebla, ya con... ¿a qué equipo? No, no, bueno, ese era un equipo... Ese era de lujo ese equipo. Sí, de lujo, muy bien. ¿Y ganaste todo ahí? Ahí faltaban ciertos detalles también. Y entonces lo platiqué con Emilio, que es el que se dedicaba a eso, y había una directiva extraordinariamente buena. La verdad, muy buena. Arturo Migoya, el presidente, luego estaba el Pollo Cutolén, estaba... En fin, había una directiva, ¿te acuerdas? Don Enrique, pues, era parte de ellos. Nos votábamos los lunes a analizar el partido. Pero ahí faltaban detalles. Por ejemplo, me traje a Pablo Larios, que me lo criticaron mucho, pero veníamos de Cruz Azul. Yo había fracasado en Cruz Azul, contundamente. Pero trajimos a Pablo Larios de Cruz Azul, Arturito Álvarez, Edgardo Fuentes de Cruz Azul. Luego cambiamos a Chepo por Paul, ¿se acordará? O sea, Chepo de la Torre vino y estaba jugando en España. Y lo cambiamos por Paul Moreno. Trajimos a Chícharo. Trajimos a Chícharo y a Edivaldo. Entonces, ahí jugábamos un 4-3-3 también. Empezábamos a jugar un 4-3-3. Y realmente el equipo fue de lo mejor. O sea, realmente tenía una potencialidad ofensiva. Que, por cierto, nadie lo menciona cuando vienen las finales. Pocos se acuerdan. En los seis partidos de finales, ese equipo emitió 18 goles. Y el único que ha podido empatar ese récord ha sido el Toluca, cuando estaba Cardoso de Mesa. Hicimos 18 goles en los seis partidos. Entonces, era una potencialidad realmente muy fuerte. Y con una defensa sumamente sólida. Sumamente buena. Una media cancha que, vaya, realmente empezaba con Memo Cosío. De contención. Del lado izquierdo, otra vez, 4-3-3. Del lado izquierdo, Bernal. Del lado derecho, el Chepo. Y en medio, Cosío. Y luego, sacaba yo a Cosío y dejaba a los dos de contención. A Bernal y al Chepo. Y metía yo al Chicharito del lado derecho. O Ramos, que jugaba de los dos lados. Y muy bien. Fracturaron a Ceballos, ¿se acordará? Que era muy buen jugador, lo fracturaron. Y entonces, pero el suplente estaba clavado. Y realmente, no de mérito al equipo. Bueno, luego fuiste a la América, darás un campeonato. Luego, como director deportivo, otro, con Carrillo. Sí. Con Carrillo. Es decir, Manuel Laporte ha tenido luces y sombras, como las tenemos todos. Sí, claro. Todos. Pero, afortunadamente, has tenido más luces que sombras. Gracias a Dios, sí. Y además, lo que me ha gustado de ti es que los malos momentos los has vencido. Los has tomado como parte de lo que pasa en un deporte tan complicado, tan excitante como es el fútbol. Y ya ha seguido adelante. Esta última salida del Puebla yo la lamenté. Yo insistí en que tú regresaras, porque tú eres parte de Puebla. Los dos campeonatos únicos que hemos ganado han sido contigo. Y realmente me molestó mucho en lo personal, pues que no hayan entendido, que el dueño del equipo no haya entendido que tenía Manuel Laporte. Yo creo que no se dio cuenta nunca. Algún día, algún día lo aprenderá. Pero, ¿eso qué significó para ti? Mire, a mí me significó realmente una pena. Realmente salí un poquito dolido por eso, pero sobre todo por no poderle haber cumplido a mi gente. Mi gente es Puebla. Mi playa es la de Puebla. Y seguiré haciendo hasta que me muera. O sea, que haya estado en otros equipos son cosas de fútbol. Simplemente aprendizaje. Pero mi corazón está con Puebla, está con La Franja. Y yo vine a tener éxito aquí. Quería tener éxito. Obviamente la primera temporada iba a ser difícil. En eso lo acordamos. Y así fue. Fue sumamente difícil y la terminamos. Lo que pudo hacer fácil, por cosas del fútbol, costaron trabajo y fueron difíciles. Pero la idea era armar un excelente equipo. Se planeó muy bien. Pero otras razones que impidieron reforzarnos como debíamos, pues dieron esto al traste. O sea, realmente había la intención de tener un equipo fuerte. La intención grande de realmente la potencialidad se basa en los jugadores. Sobre todo cuando tenemos fuerza en la banca y tenemos sustitutos adecuados y tenemos un nivel competitivo de puesto por puesto. Entonces el equipo crece. Y eso fue lo que se acordó. Y por alguna razón u otra no se pudo formar ese equipo. O sea, es más, para mí Castillo era fundamental. Sobre todo era un medio campista extraordinario. Ahí medio de contención, muy firme, muy sólido. Y no pudimos sustituirlo. Se buscó, pero no se pudo. No se pudo traerlo. Y vuelvo a repetir, por una razón u otra. Y eso fue la consecuencia de ahora mi salida. Yo creo que ya no estabas a gusto. No, ya no estaba. Cuando uno no está a gusto ya en algún lugar, te tienes que ir a otro. A eso llegué. A eso llegué. ¿Sabes qué? Yo creo que había una cláusula ahí que me tenían que pagar mucho dinero si me corrían. No la quise. Definitivamente no la quise. No me interesó. No vine aquí por dinero ni vine a robar. Vine a mi puebla a entrenarlo. Como una vez les dije, yo no vine aquí a exigir. Yo vine a entrenar. Pero quisiera que mi opinión se oyera. Y por una razón u otra, por falta de credibilidad, no se creyó. Y ni modo. Así es el fútbol. Siempre hay diferentes opiniones en el fútbol. Yo tenía que respetar la de ellos. ¿Por qué? Porque eran los jefes, los dueños. Y ni modo. Así se fueron dando las cosas que ya el equipo lo había resentido. Y ahora a tal grado de que por más que le hacía el equipo, por una razón u otra, las cosas no salían. Los jugadores muy bien. Los jugadores realmente se comportaron a la altura. Intentaba. Al máximo. Entrenaron a la máxima capacidad. Con la capacidad que tiene Axel para hacerlo. Me complementó muy bien Raul Arias, tanto como Gerardo Esquivel. En fin, hicimos todo lo posible por Zaglí adelante. Que repito, no quiere decir que no vaya a salir adelante. Al contrario. O sea, puede salir adelante. Pero hay que poner los pies en la tierra. Que se puede llegar a la calificación. Sí se puede llegar a la calificación. Pero no tiene que ser el objetivo primario. O sea, a mí me ha tocado salvar cinco equipos componiendo los pies sobre la tierra. Este equipo, señores, vamos a salvarnos en el descenso. Es lo primero que tiene que empaparse el jugador. Que el jugador debe decir, ¿a qué estoy? ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es no descender. Fíjense la diferencia de conciencia. Cuando me habló Tigres también, estaba en penúltimo lugar. Y a punto dice el descenso. Me habló Enrique Borja. Y entonces, ¿qué quieres, Enrique? Salvarme. Cuando llegué al aeropuerto, la gente me decía, Manolito, por favor, sálvenos. O sea, había conciencia general de que estábamos en penúltimo lugar y que nos podíamos ir al descenso. Era exactamente lo de Puebla. ¿Y ahora qué vas a hacer? Yo quiero despejarme un poco. Quiero ir a ver futboles. Quiero ver a Guardiola, saludarlo. Todo si se puede, ¿no, Don Enrique? Vamos a ver. Ahorita estoy con mi señora. Vamos a planearlo juntos. Mi idea es esa. No sé la idea de ella. Claro que la voy a llevar a pasear también. Pero mi idea básica es ver al Bayern dos, tres partidos. Ver a Barcelona y luego a Real Madrid. Esa es mi idea. Y seguir en Puebla. Y por supuesto que sí. Aquí está mi casa. Usted sabe dónde. Aquí tiene. Yo soy de aquí. Yo, este, tú y yo podemos decir, repetir la frase de MacArthur. Volveremos. Y vamos a volver. Mucho gusto. Igualmente, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos.